Victoria Prego de Oliver y Tolibar, nacida en Madrid el 11 de noviembre de 1948, fallecida en Ibidem el 1 de mayo de 2024, fue una destacada periodista madrileña. Desde noviembre de 2015 hasta noviembre de 2019, fue presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Victoria Prego de Oliver era hija de Adolfo Prego, un magistrado de la Audiencia Nacional de España, y una actriz y periodista. Se formó en Ciencias Políticas y Periodismo y comenzó su carrera en Televisión Española en 1974, donde trabajó en varios programas de información internacional. Durante esos años, se destacó por su estilo innovador en la presentación de noticias y por dedicar más tiempo al análisis político. En 1981, junto con Joaquín Arozamena, presentó el tercer informativo del día, conocido como Alcierre, que se hizo muy popular. En 1986, profundizó en el periodismo radiofónico y presentó el programa diario de noticias en Radio Nacional de España, así como el programa de análisis político El Reloj. En 1987, comenzó a presentar el programa de debate en Televisión Española. Uno de sus proyectos más importantes fue la serie documental sobre la historia reciente de España, La Transición, que no se estrenó hasta 1995. A lo largo de su carrera, recibió numerosos premios y reconocimientos, incluido el Premio Nacional de Televisión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2018 por su trayectoria periodística en varios medios de comunicación. Además de su trabajo en televisión, Prego también fue autora de varios libros, entre ellos, así se hizo la Transición 1995, Presidentes 1995, y Diccionario de la Transición 1999.